¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Amigo estilócrata, en este día te hemos preparado la continuación de las 48 reglas del poder según Robert Greene. Centrándonos hoy en la regla número 24. Una regla que nos recomienda desempeñar el papel de cortesano perfecto, es decir, jugar al mejor cortesano, pues éste prospera en un mundo regido al poder. ¿Por qué? ¿Cómo lograrlo? Quédate con nosotros y repasemos esta interesante regla. Reflexión. El cortesano ha dominado el arte de la indirección, es decir, adula, cede ante los superiores y afirma el poder sobre los demás de la manera más oblicua y elegante. Por ello, aprende y aplica las leyes de la cortesía y no habrá límite a un cuán lejos puedes llegar en la corte. Un cortesano es siempre que asiste a una corte real como asesor o compañero del rey o la reina. Ser cortesano era un juego bastante peligroso porque a medudo se usaban como chivos expiatorios. Vivir la vida de un cortesano era como caminar en una cuerda floja. Tuvieron que aprender a dominar el equilibrio entre agradar, pero no agradar demasiado. Era un juego peligroso, pero hay mucho que aprender de estos magos del comportamiento, estilócrata. Las leyes de la política de la corte. 1. Evita la ostentación. Nunca es prudente parlotear de ti mismo o llamar mucho la atención de tus acciones. Mientras más hables acerca de tus hechos, más sospecha causas. Sé cuidadoso de exaltar tus logros. Siempre habla menos de ti mismo que de los demás. 2. Practica la indiferencia. Que nunca te vean trabajando con mucho empeño. Tus talentos deben aparecer en la fluidez natural que haga a las personas creer que eres un genio y no un adicto al trabajo. 3. Sé frugal con la adulación. Muchos piensan que los superiores no obtienen la adulación suficiente. Pero demasiada, incluso bien intencionada, pierde su valor. Aprende a adular indirectamente. 4. Hazte notar. No te puedes mostrar descaradamente. Debes hacerte notar a ti mismo. No tienes oportunidad de escalar si tu superior no te nota entre tantas personas. Crea tu propia y distintiva imagen, así como tu propio estilo. Si quieres ser un maestro de la cortesía que avanza a cualquier aspecto de la vida, suscríbete a Estilocracia para más contenido de reglas de poder y del buen comportamiento. 5. Tu estilo y lenguaje acorde a la persona que trates. La pseudo-creencia en equidad. La idea de que hablar y actuar de la misma forma con todos sin importar su rango, es errónea. Con ese comportamiento, los que están debajo de ti lo tomarán como una condescendencia. Y aquellos arriba de ti lo tomarán como una ofensa. Cambiar tu forma de hablar, tu estilo para cada persona, no es mentir. Es actuar y actuar es todo un arte. 6. Nunca seas portador de malas noticias. Antiguamente, el rey mataba al mensajero que traía las malas noticias. Entonces, tú solo trae las buenas noticias. 7. Nunca critiques directamente a aquellos que están sobre ti. 8. Aprende a suavizar tus consejos y criticismo como una indirecta de la manera más educada posible. ¿Por qué ser un cortesano? Un hombre que conoce el arte de la cortesía es un maestro de la gesticulación, de sus ojos y de su rostro. Es un hombre profundamente impenetrable, pues puede disimular oficios difíciles, como sonreír a sus enemigos, controlar su irritación, disfrazar sus pasiones y creencias. Un cortesano antepone sus sentimientos a sus actos y metas. Un maestro de sí mismo que avanza en el mundo enfermo de poder. Recuerda, estilócrata, en la corte, la honestidad es el juego del tonto. Entonces, jugar al honesto y bien intencionado solo te traerá problemas no solo con tus compañeros, sino también con tu superior, al cual no le interesa tu opinión o crítica. No seas un tonto, sé un maestro de la cortesía. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.